Bueno, Javier, definitivamente este fin de semana, desde el pasado viernes, las autoridades dominicanas han estado hablando del coronavirus. Todo a partir de que inicialmente se publicaron noticias falsas en República Dominicana, indicando que un caso de Honduras era de acá. De todas maneras, el Ministerio de Salud Pública ha estado dando información de manera constante y ayer ya se, digamos que se confirmó el primer caso de coronavirus en la República Dominicana, convirtiéndose así nuestro país en el 62º país en tener personas con esta enfermedad. Y en la zona de Latinoamérica, me parece que es el cuarto, la cuarta nación con un caso de coronavirus. Hasta ahora es el primero detectado en la República Dominicana. El Ministro de Salud Pública estuvo con nosotros, Rafael Sánchez Cárdenas, el pasado viernes. Y aquí daba la información, la primicia de que el gobierno dominicano iba a comenzar a interrumpir por 45 días consecutivos los vuelos desde Italia, los vuelos permanentes desde Italia, sobre todo de Milán, hacia el territorio dominicano. Son cuatro que llegan al territorio nuestro cada viernes, dos y dos, viernes y sábado. Y en total serían 45 días, estamos hablando alrededor de seis semanas, en las que el gobierno dominicano, tras haberse detectado que en Milán y en la zona donde está esta provincia italiana, se ha detectado un foco del coronavirus, entonces el gobierno dominicano prefería evitar la entrada de turistas de este país hacia el territorio dominicano. Efectivamente ha sido un italiano, el primer caso en territorio dominicano y en la zona de Valle Ibe. Los aviones de Milán suelen llegar por la Romana. Ahí lo veíamos. Esa es una imagen presentada por el mismo Ministerio de Salud. Hay que decir que el Ministerio de Salud Pública ha insistido en que el coronavirus es una especie de gripe que se puede complicar, una especie de influenza que se puede complicar en casos muy específicos. Y en este sentido el Ministerio obviamente quiere restar pánico, no interés, pero sí el nivel de tensión y de pánico que se genera cuando se habla de una enfermedad que se propaga y que tiene un índice de mortalidad como el que hemos visto. En este caso estamos hablando de un 2%, estamos hablando de más de 80.000 casos a nivel mundial y en el caso de China, por ejemplo, hay cerca de 2.000 muertes. De todas formas, el Ministerio insiste en que la higiene personal es fundamental porque el contagio de esta enfermedad se produce por la saliva. Cuando una persona estornuda y te cae saliva o estornuda y luego se pone la mano en la cara al estornudar y con las manos húmedas de saliva abre un picaporte, abre una puerta, abre una llave y usted viene y le pone la mano a esa llave, ya usted tiene las manos contaminadas. Nos decía el Ministro de Salud este fin de semana que el virus no vive mucho fuera en el medio ambiente, o sea que su periodo para poder transferirse de una persona a otra es muy rápido, tiene que ser muy rápido, tiene que ser alguien que te estornude cerca y que tú sobre todo por la boca inhales o absorbas parte de esa saliva como el principal mecanismo de contagio y de ahí la necesidad de establecer ciertas distancias con alguien que está estornudando permanentemente. Por eso es muy importante lo que el Ministerio de Salud ayer en rueda de prensa conjuntamente con el Centro de Operaciones de Emergencia advertía cuando daban a conocer esta situación de este italiano de 62 años de edad que había llegado a la República Dominicana el 22 de febrero sin ningún síntoma aparentemente o según lo indicado por el Ministerio de Salud llegó por el aeropuerto de La Romana y tenía fecha de salida el pasado 29 de febrero pero en el transcurso de esos días comenzó a desarrollar los síntomas. Hay además un francés que está siendo evaluado, tiene algunos de los síntomas característicos del coronavirus, está siendo evaluado en estos momentos para determinar si efectivamente ha sido contagiado por esta enfermedad. ¿Qué advertía? ¿Cuál era una de las advertencias que daba el Ministro de Salud Pública? Pues que un llamado a la población dominicana a que no se alarme y esto es muy importante y sobre todo ahora que existen las redes sociales que se difunden informaciones muchas veces que no están sustentadas o que no corresponden a la verdad, esto puede provocar mucha alarma, ¿no? Y en ese sentido es muy importante esto y insistía el Ministro de Salud Pública de que las informaciones que sean recibidas o buscadas por la población consumidas en términos generales sean las informaciones procedentes de estos organismos oficiales, tanto el Ministerio de Salud como el Centro de Operaciones de Emergencia estarán dando información constantemente sobre esto. Ya en distintas oportunidades acá y a través de distintos medios hemos estado hablando sobre los principales síntomas de esta enfermedad que además de coronavirus, pues la Organización Mundial de la Salud la ha designado como el COVID-19, esta enfermedad, este virus que surgió en China y que está provocando esta situación de alarma en muchos países del mundo. Como tú decías, Amelia, a nivel de América Latina apenas cuatro países está el caso de, o los casos de Brasil, México y en Ecuador donde ha habido varios casos también detectados. En el caso de la República Dominicana es especialmente sensible por el hecho de que este es un país que recibe muchos turistas y vive mucho y en gran medida una economía sustentada en el turismo pues cuando se dan situaciones de esta naturaleza pues es una de las áreas que más se afecta como está pasando en gran parte de los países que están siendo afectados por esta enfermedad tiene un impacto no sólo en salud, pérdida de vidas sino el tema económico, en el tema de turismo y bueno, hay que estar muy pendiente a las distintas informaciones y yo creo que, Amelia, la pregunta que hay que hacerse ahora ¿está realmente la República Dominicana preparada o está en condiciones para lidiar con esta situación del coronavirus en nuestro país? Las medidas que se han venido tomando hasta el momento son medidas suficientes, es decir, tener salas algunas salas de aislamiento en varios hospitales medidas en puertos y aeropuertos en la frontera ver si son suficientes, si se cuenta con la preparación adecuada en los distintos centros de salud para hacer atención a esta situación pero insistimos y muy de acuerdo contigo hay que tomar las precauciones del lugar las medidas de higiene necesarias para que puedan reducirse los riesgos de contagio en nuestro país Mira, varias observaciones en ese sentido primero, la población dominicana tiene que estar pendiente a las informaciones oficiales el pasado viernes algunas personas comenzaron a divulgar a través de redes sociales un video que no se correspondía con un caso de República Dominicana pero era un video de Honduras y afirmaron en múltiples ocasiones y a través de redes sociales que se trataba de un caso en nuestro país esto es un tema muy delicado como país, República Dominicana recibe una cantidad extraordinaria de turistas todos los años pero además estamos conectados a lo que hoy en día se conoce como la aldea global en el mundo la gente circula y se mueve de un país a otro es difícil blindarse de manera absoluta eso es prácticamente imposible en este momento cualquier dominicano en este momento saldría hacia Europa regresaría dentro de dos o tres días y quién sabe si tiene contacto con alguien que tenga la enfermedad y a partir de ahí se desarrolle en nuestro país porque a veces lo vemos solamente como una enfermedad que puede ser ingresada al territorio dominicano por extranjeros pues también los dominicanos entran y salen y tienen contacto con otras personas entonces ahora mismo lo que hay es que prestar atención a cuáles son las observaciones que hacen las autoridades de alguna manera el ministerio ha intentado minimizar el impacto por lo menos en términos de percepción que tiene la gente sobre esta enfermedad pero lo que estamos viendo a nivel internacional nos ayuda el ministerio dice que el 80% y ya hemos visto no solamente entrevistas en nuestro país sino también fuera en los Estados Unidos médicos que afirman que el 80% de los casos de coronavirus pasan como una gripe normal así es ahora hay un 15% adicional digamos que el 20% restante se corresponde con las personas a las que se le desarrollan síntomas un poco o mucho más graves desde neumonías dificultad para respirar y estos casos hay que prestarle atención sobre todo porque hay un ciclo que se da en las personas que están en condiciones más vulnerables que el ministerio ha insistido son personas con hipertensión personas con diabetes personas con problemas renales o cualquier otra afección cáncer que ya tienen una condición física que los tiene debilitados que haría que la enfermedad evolucione con mayor rapidez y que haya que prestarle atención y se necesitaría que haya que prestarle atención de una manera más rápida y que haya una intervención mucho más agresiva por parte de los médicos hasta ahora no hay una cura estándar para el coronavirus pero estamos viendo a nivel internacional cómo hay pacientes que ingresan a los centros y salen cuál es el problema que estamos todos en riesgo y esa es una realidad no podemos cerrar el país se están tomando decisiones relacionadas con los países donde hay focos en este momento en China se han detectado 80.026 casos desde que se detectó la enfermedad a finales de enero con 2.912 muertes y hay 7.110 casos serios 44.462 personas recuperadas y 715 sospechosas mientras hay como dijimos más de 60 países con la enfermedad ya dentro de los cuales los que tienen más casos son Corea del Sur con 4.335 casos detectados 26 muertes 34 casos considerados serios 19 en estado crítico y 26 recuperados mientras que Italia que es el segundo foco en importancia para la República Dominicana en términos de intercambio 1.696 casos con 34 muertes más que en Corea del Sur 140 casos serios 83 recuperados me parece sumamente responsable la actitud de la cadena Viva Resorts que ayer publicó un comunicado indicando que el paciente de nacionalidad italiana de 62 años que dio positivo al coronavirus estaba hospedado en su hotel de Valle Ibe en el Viva Dominicos Beach es importante porque las autoridades habían intentado reservarse el dato entendiendo que con el protocolo de actuación que habían implementado era suficiente no la cadena emitió un comunicado indicando cómo ocurrieron los hechos este paciente o este turista para el hotel llegó el 19 de febrero sin presentar síntomas tal y como dijeron las autoridades pero poco a poco mostró un cuadro de gripe leve a moderada y al día siguiente una fiebre moderada inmediatamente el departamento médico del hotel que ya está digamos que debidamente sensibilizado por las autoridades del ministerio de salud convocaron al ministerio y llamaron al ministerio y de inmediato se inició un protocolo de actuación dentro del hotel el paciente fue aislado de los demás huéspedes y del personal que trabaja allí y posteriormente el ministerio de salud bueno fue aislado por el personal del hotel el personal médico del hotel se llamó al ministerio y posteriormente el ministerio decide llevárselo al hospital Ramón de Lara que es el hospital que está en San Isidro y donde está ahora mismo recibiendo atención médica el establecimiento está siendo sometido a un proceso dicen ellos que un profundo proceso de higienización pero en adición a eso tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro de salud ese fin de semana y nos explicaba que parte del protocolo de intervención implica identificar a todas las personas con las que este ciudadano tuvo un contacto directo se ha comenzado a hacer un seguimiento a todos aquellos que pudieran presentar algún síntoma de gripe pero insisto es responsable por parte de la cadena hotelera el que haya identificado a esta persona como alguien que estaba hospedado allí por lo que puede ocurrir con otros posibles huéspedes que hasta conversaron con él al momento de emitir la comunicación dice el hotel que no hay ninguna otra persona con síntomas pero si que nos explicaba el ministro de salud que el virus se puede incubar hasta por 14 días es decir usted pudo haber tenido contacto con alguien que tenga el virus ser un portador y usted no contagia a nadie pero el virus se puede desarrollar dentro de esos 14 días y luego usted presentar síntomas y la manera en la que se le va a desarrollar a usted depende mucho de su condición física de ahí la importancia de prestarle atención a este tema porque se puede propagar de una manera muy fácil y de esa información que daba el ministro de salud al día de ayer Rafael Sánchez Cárdenas que tú ya indicaba que la dio acá también en el sentido de que se está estableciendo este mapa de contacto como le denomina el ministerio de salud para determinar las personas con la que se relacionó este italiano afectado por el coronavirus y esto lo que tendría que implicar es un proceso de observación estudio de cada uno de estos casos y en los casos que sean necesarios de aislamiento y de bueno establecer los procedimientos adecuados para evitar el contagio este hotel a la que hacía referencia habla de que asumieron y implementaron los protocolos que en esta materia han establecido los organismos internacionales de salud y vamos a esperar que sea así e insistir en el hecho de que no haya ningún tipo de alarma que se tomen las medidas de higiene del lugar y que se esté atento a las informaciones oficiales del ministerio de salud y que utilicemos con responsabilidad las redes sociales para abordar este caso ayer también hizo referencia a la situación que se está viviendo con relación al coronavirus hizo referencia a este tema el ministro de educación Antonio Peña Mirabal quien informó que dispuso de la conformación de una comisión de alto nivel del ministerio de educación para elaborar un plan de prevención que sea puesto en ejecución en las distintas escuelas de nuestro país vamos a poner los gráficos del ministerio de salud donde se ofrecen las orientaciones básicas de lo que usted tiene que hacer primero es que hay algunas medidas de prevención lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente al estornudar o toser cúbrase la boca y la nariz puede ser con el antebrazo que es lo más recomendable el antebrazo del otro lado del codo yo creo que es más fácil para aquellos que no lo comprenden o con un pañuelo desechable porque los pañuelos de tela acumulan el virus y finalmente evite estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado en adición a eso indica el ministerio que los principales síntomas de esta enfermedad son la fiebre la tos y la dificultad para respirar no es cuestión de alarma en este momento es cuestión de estar prevenidos y de tomar en cuenta las recomendaciones de las autoridades y las informaciones oficiales para evitar generar desinformación y pánico y antes de irnos a la pausa Javier quiero hacer un llamado muy breve ayer recibí la información de un equipo de especialistas en temas de medio ambiente de la República Dominicana productores y periodistas de diario libre y productores independientes que están acompañando a un equipo del periódico El País en la realización de un reportaje de investigación sobre los aguacates que se siembran en la sierra de Bauruco ese equipo como viene desde un medio internacional gestionó una serie de permisos para hacer grabaciones en varios puntos de la República Dominicana la primera grabación se iba a realizar ayer en el Merca Santo Domingo estaban autorizados para hacerlo y en el momento en el que el equipo se desmontó del vehículo para hacer un análisis y observar que era lo que iban a grabar una jipeta de color blanco se estacionó detrás de manera repentina rompió o abrió el llavín rompió el llavín y se llevó cosas muy específicas un bulto con material o equipos para grabar audio y el maletín del director con todos sus documentos personales excepto el pasaporte porque no estaba allí y el dinero en dólares que tenía no se llevaron la maleta de las cámaras porque son maletas grandes pero si hubo testigos que indicaron que el vehículo se colocó directamente detrás de este vehículo de grabación para hacer la sustracción del lugar o sea para robar en adición a eso aunque el equipo de diario libre y los dominicanos los otros dominicanos que acompañan al periódico El País nos dijeron anoche que han estado en constante comunicación con las autoridades dominicanas la realidad es que al inicio los vigilantes del Mercado Santo Domingo dijeron que habían identificado el vehículo y que hasta le cayeron atrás pero que el vehículo se le perdió y tuvieron dificultades para acceder a la grabación porque había que llamar a un superior y esperar un permiso señores mientras más rápido las primeras 24 horas de que se produce un delito son sumamente importantes porque ahí es cuando se hace más fácil la captura de los malhechores este equipo de personas y de periodistas ya ha recibido algún tipo de amenazas de personas que no le interesa que ese trabajo se haga por la delicadeza de ese trabajo de investigación que puede involucrar incluso autoridades gubernamentales o a personas muy cercanas a autoridades del gobierno se trata de la siembra de aguacate que se está haciendo en el Parque Nacional Sierra de Bauruco esperamos que las autoridades no solamente ayuden colaboren y den con los responsables de este robo porque la verdad es que quedamos muy mal si un equipo de periodistas de otro país no puede venir a hacer ningún trabajo aquí a los dos días les roban todo lo primero que debió ocurrir es que no debieron robarle a nadie que entre al Mercasanto Domingo lo extraño es el movimiento del vehículo o sea varios testigos dicen que se paró ese carro justo detrás y como ya se sabía que iban a hacer esa grabación eso es sospechoso lo segundo cuando ocurre una situación de esta naturaleza el equipo de vigilancia independientemente de que sean militares tiene que tener un protocolo que agilice la posibilidad de capturar a los malhechores dar vueltas no resuelve absolutamente nada nosotros esperamos que esta situación sea resuelta anoche nos indicaron que ha habido digamos que un acercamiento por parte de las autoridades que prometían resolver este tema lo antes posible y ojalá y así sea bueno Amelia tenemos que hacer una pausa cuando regresemos otros comentarios de interés para todos ustedes no se vayan volvemos gracias gracias ¡Gracias!